Bueno, hemos estado aquí en la capital de Perú, Lima, donde hemos manifestado nuestra solidaridad con la lucha de los pueblos que buscan la libre liberación nacional, la autodeterminación de los pueblos. Hemos caminado recordando las grandes figuras de la lucha latinoamericana y caribeña, como Berta Cáceres, Marielle Franco, Comandante Fidel, Chávez, Evo, toda la lucha que se está llevando adelante en esta gran marcha antiimperialista y por la unidad de los pueblos en el marco de esta cumbre de los pueblos en Lima, Perú, haciéndole ver a los gobernantes que están en este país que estamos de frente en la lucha que va por justicia social y bienestar común. Un gran abrazo a todos quienes nos escuchan y nos ven por este canal.